Musicólogos, bienvenidos a una nueva video de reacción por aquí por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. Hoy venimos con un tema de la agrupación Mente Sabia Cruz, un tema de nombre, Camaleón, un tema que ha sido solicitado por muchos de nuestros suscriptores que siempre nos han escrito que reaccionemos a Mente Sabia Cruz, a esta agrupación increíble, con DJ Pérez, Terrible, Uwe, Matias Chinaki, Doctor Bene, tiene una constelación de artistas increíble en cada una de sus facetas y que hoy tenemos la oportunidad de reaccionar a este maravilloso tema. Si te gusta este tipo de contenido, ¿qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita, comparte, regálanos un like, de esa manera nos ayuda muchísimo, nosotros sumamente agradecidos con todos ustedes por el amor y el cariño que le brindan a nuestro canal. Vean nuestra cuenta de Instagram Calambrina Show, síguenos, escríbenos al día en el tema y el artista al cual usted desea que nosotros reaccionemos y con mucho gusto lo traemos a nuestro canal. Recuerden también que viene el Techitur, ¿sabes qué es el Techitur? Por primera vez Chiste Emsi, con esta productora excelente como lo es Calpio, Ben y Guaira Productions, justo acá a Calambrina Show, a este servidor y a nuestro equipo de trabajo, nos encargaremos de llevarle a cabo uno de los mejores espectáculos en toda Europa del exponente más solicitado, el exponente más esperado por muchos de sus fanáticos en Europa, como lo es Chiste Emsi, este exponente chileno increíble que ha traído muchas emociones para este canal y para muchos fanáticos alrededor del mundo y tendrán la cita en Europa, España, en diferentes localidades de Europa en octubre del año 2024, están por allí por nombrarse la ciudad, así que atentos a nuestra cuenta de Instagram Calambrina Show, síguenos y allí tendrás información de Primera Libia, menos bla bla bla, vamos allá con el tema Camaleón de Mente Sabia Crew, de Mente Sabia Crew con exponentes como Matías Chinaski, Doctor Bene, Uwe, Terrible, DJ Pérez, o sea, ¿qué más pueden esperar? ¡Vamos pues! Bueno, a ver qué trae esta maravillosa agrupación chilena, agrupación chilena para cada uno de ustedes, espero que lo disfruten. Mente Sabia Crew, Camaleón, Jey Pérez, Terrible, Matías Chinaski, Doctor Bene, ¡Vamos! Nunca me gustó tu música, para ustedes, la música siempre incluye violencia, es la muerte, la música es remembranza, rebelión, clavo, traclavo, cadena y clavo, rebelión, clavo, traclavo, cadena y clavo, en la música nuestra gente sobrevive. Este es mi lego, es mi deporte, no creo que te importe, esta es la liga, este es el trono, esto es el estadio, calla el porte, cocina del norte, soy sinatra corte, soy sinatra el corte, voy sin acá donde nadie ve, dicen, vene, de la mente sabía del borde, Sudamérica cantante, como lo hacía antes, taitas elegante, tanto cargo, interno, celeste, casi en Punta Leste, como en Santiago, cueste lo que cueste, me robaste el mundo, industria, caterrestre, fui profundo, medieval, templario, sobrevivir la peste inmunda, nueva, un 19 al 20, a la pandemia, a diario, despertaron volcán y despertaron sabios, engañan el noticiario, como Vax, ni ABC, ni Fox, ni radio, y tan ambiguo es el camino, de un recuerdo selectivo, de tus fantasmas que... Tenemos que agarrar aire porque es mucha información. Yo creo que es de las agrupaciones que más debe prestarle atención a cada una de sus interpretaciones y los diferentes intérpretes, valga la redundancia. Estos diferentes artistas que cada quien, a través de su expresión, brinda una información referente a todo lo acontecido en el mundo, al sistema que ha intentado implementar mucha información y desviar nuestras atenciones a nosotros y no prestarle atención a lo más importante. Habló de la pandemia, habló de diferentes situaciones, habló del arte, habló de esclavizarnos, habló de clavos, de cadenas, de la manera como ellos quieren manipular lo acontecido a través de las redes sociales, a través de las diferentes cadenas que pueden mostrar información, utilizándolo como herramientas para poder difundir un mensaje que intente distorsionar todo lo que está aconteciendo en el mundo, a lo cual deberíamos prestarle atención. Eso es más o menos de lo que pude apreciar referente a este tema con la interpretación de Dr. Ben. Entonces, vamos allá, vamos a retroceder un poquito acá. No sé la dirección de los artistas, o sea, cómo están interpretando acá. Si ustedes tienen los mensajes, pueden escribirme. Sé que el que comenzó es Dr. Benes, no sé cómo va a venir la secuencia. Así que vamos a tratar de dar el desarrollo del tema a través de la interpretación. Y no me voy a fijar un poco de quién está interpretando. A través de las voces podemos reconocer algo, pero no quiero confundirlos a todos ustedes. Así que vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la mejor manera para un intérprete de la escena del rap? Utilizando un micro, una pista, utilizando los platos, como dice aquí, nombrando como a Baby Ruth en los platos, me convierto en el bambino, que es ese autonombre o ese seudónimo con que fue utilizado también Baby Ruth en su época de béisbolista, buscando como que direccionar la letra que soy el que te va a dar un honrón con esta información sobre cuando puedo expresar lo que siento y todos mis problemas a través del desahogo de la composición y lo que intento transmitir tras mi arte. Así que vamos a retroceder un poquitico y seguimos analizando este maravilloso tema. Desen tarde, como mi gana te darte, armonía y parte de este pastel, pintado en Faber-Castel, acrónimos en la M y la S, van de cemento y granito para asustarte. ¡Boo! Molestarte. No pueden parar la danza de sombras que danzan al compás de esta obra, saco lo que estorba. El paisaje es lúgubre, se mueve esta armonía. A pesar de la imagen de esta obra, como colorizar a través de la dirección, buscar de dar una luz o un brillo de colores a lo que al mismo tiempo puede transmitirse como la sepultura y la oscuridad. O sea, como que hablándote de dos funciones de la vida. Lo colorido, que obviamente a nuestra visión lo que lleva color es alegría y lo que lleva oscuridad es lo malo. Es algo muy, ¿cómo te digo?, para profundizarse con este tema. Cada quien va dando como que su opinión referente a lo que ellos intentaron plasmar. Para cada quien con un mecanismo diferente a través de su interpretación, su sello, su estilo, su manera de manejar lo que ellos intentan plasmar a través de este arte. Un arte que hay que sentarse a analizar, escucharlo una y otra vez para poder comprender el mensaje. Y cuando, me imagino que el tema camaleón, y aquí es donde hablamos sobre el color, sobre la oscuridad al mismo tiempo. Un animal que puede cambiar de colores como un mecanismo de defensa. Entonces, ellos utilizan el arte para transmitir un mensaje que al mismo tiempo se convierte en el mecanismo de defensa de cada uno de los intérpretes para direccionar lo que ellos consideran que no está sucediendo bien y lo que intenta ocultar esa parte del mundo, cegándonos y trayendo nuestra atención en cosas que realmente ellos intentan como insertar ese chip en nosotros, desviando la atención a cosas que están sucediendo. O sea, es increíble. Pero puedes volar tu cabeza en un mundo imaginario a través de nuestra propia interpretación de lo que ellos intentaron plasmar con este tema. Vamos a retroceder un poquito acá y seguimos con el desarrollo de este tema. Espero que lo disfruten. El pintado en Faber Cast, el acrónimo es en la M y la S, van de cemento y granito para asustarte. ¡Boo! Molestarte. No pueden parar la danza de sombras que danzan al compás de esta obra. ¡Saco lo que estorba! El paisaje es lugubre, se mueve esta armonía. La muerte está en YouTube, me aparece todo el día. El miedo sube y sube, nos controlan de la CIA. Ya baja de la nube, hay que ponerse vio y vía. Ocupo esta agonía en la que el planeta está inmerso. Presiona en lo que ejerzo cuando en otros no veo esfuerzo. Hay que ponerle más color para cambiar este universo. El regalo de Dios fue, traiga más refuerzos. Guau, hermano. Sí, sí. Es más o menos lo que le estaba diciendo anteriormente, la manera como intentan distraer. La muerte se encuentra en cada recall del mundo, pero cuando insertan ese chip de que puede pasar en cualquier momento, es como que semblar un tipo de temor o pánico en ti para que vivas constantemente en miedo. Y de esa manera pueda ser manipulado más fácil. Una persona que tiene miedo puede ser manipulado muy fácil porque está mostrando la debilidad de él como persona. Y esa es una de las partes de lo que ellos intentan plasmar aquí a través de esta interpretación. Por eso el tema camaleón, hablando de los colores, de la oscuridad, de la muerte, de lo que ellos intentan implementar en la sociedad para que posea ese miedo que no te permita tomar tus propias decisiones y direccionarte a lo que tú quieres y puedas ver, observar el universo de una manera distinta y sacando tu propia conclusión, no lo que te digan a ti y lo que los demás piensen de ti. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando. Porque están las zorras en todas partes y estos siguen van creciendo Yo aún sigo creyendo en ti y eso es lo que defiendo Los buenos y los malos a palos seguirán rompiendo Las leyes naturales fundamentales del tiempo Te dan cuenta de lo que significa, ¿verdad? Te dan cuenta de lo que significa, ¿verdad? No sabe quién anda suelto Yo no tengo nada que decirte y eso también dice algo Estoy pensando en ti ahora, ¿quién sabe hasta cuándo? Obsesionado como mi gato, con la polilla en la ventana de mi cuarto Desmenuzando tu espíritu de un zarpazo Mojitos con vibrato, sopita de pan con cilantro Perfume de la mujer del antro Te paro una casa en mi brazo Corte, joker, anarco Guayo, Batman es puro paco No me gusta opinar más de lo que opino rapeando No se puede cagar tranquilo si todos te están mirando Va y de acá, pero soy yuda, tanto que estáis jugando A mí escribir y rapear no me hace mejor persona Pero me distingo al menos siendo sincero con mis obras Toma Mi carácter se define con caracteres De mi nada espere, no te presiono Por lo menos a través de mi composición puedo mostrar quién realmente soy La imagen, transiciones de imágenes a través del video, del visual Es como un tema, no vamos a llamarlo tenebroso Aunque mucho de lo que ellos direccionan aquí Pasa de ser del sistema O lo que intentan involucrarnos a nosotros en el mundo Pero están dentro del universo La muerte se va a conseguir diariamente En cualquier lugar del mundo Pero no precisamente tenemos que estar con la mente constante Valga la redundancia No debemos estar constantemente pensando en ella Porque vamos a traer lo que la mente nos direcciona El poder de la mente tiene mucha fuerza Puede radicar a extraer o a llamar tanto lo que deseas Así que te puedes jugar un en contra Me encanta, el arte de estos panes La manera de interpretar es sumamente cruel, real Muy literaria De pensar y bueno, de esto se trata De que te vuele la tapa de la cabeza Y puedas internalizar y analizar a profundidad Lo que ellos intentan plasmar a través de esta composición Y este tema que interpretan cada uno de ellos Si piten ni desespere Hoy en día mis relatos no quieren ser relato Anotaciones, menciones, satisfechos después del plato Mi grupo unflato, fuerte en tu cena de gala Mis letras una bengala Prenden fuego en medio de la nada Y nada va a pasar si nadie atiende a la llamada Otra escena perdida Otra experiencia frustrada Alucinaciones, despierto como si estuviera dormido Como lo explico, no tengo ejemplo Pierde sentido Dejo mi visión por allá en otra vereda Si no hablo paso piola como Mario Castañeda No, no, esperes No, no, esperes No, no, esperes No, no, espera ¿No queremos ver hasta donde llega todo esto? Sí, te vemos Voy en contexto con lo actual No puede ser de otra manera Luego estos versos quedarán Recordarán lo que hubo afuera Serán testimonios del pasado Recados pa'l que quiera Empaparse de relatos del fin del mundo Del fin de una era Y es que no cualquiera puede cargar tanto peso Ahora deposito mis ideas aquí por eso Dejo mi alma y mis sesos, mis huesos se harán polvo Voy siempre pa' delante, en los planes no está el retorno Nos gana el asombro, les ponemos el hombro En mi grupo hay mucho poder, removemos escombros Antes de levantar el imperio pusimos los toldos Así es la remembranza que nos rescatará del fondo Soy la sombra de un bolero azul Wow, wow, wow Demasiada profundidad en la composición Si, tenemos mucha carga en nuestros hombros Una vez que vamos creando como que ese nivel de desarrollo En la vida de nosotros personal Que pasamos de ser esos niños Que ya dejamos de ser mantenidos Por así utilizar esa palabra Por nuestros padres Y empezamos a enfrentar nuestra vida nosotros mismos A enfrentar nuestros miedos Ese miedo que se vive constantemente en la vida cotidiana Ellos intentan plasmar de que cada día nosotros Debemos ir forjando una mejor persona Con fortaleza, con proyección Con fuerza Sin mostrar el miedo De lo acontecido O lo que puede suceder Pero de la misma forma no hay retorno Eso fue lo que nos tocó Eso es lo que de por vida Tenemos que hacer todos los seres humanos Independientemente sea la responsabilidad Que cargue cualquiera O cualquier persona dentro de su vida como tal Dentro de su responsabilidad El conocimiento que adquiera O sea Habla Es un desarrollo completo De la vida cotidiana De cada uno de nosotros Y ellos lo plasmaron aquí En una situación más compleja Porque hay una complejidad Dentro de la composición Que te empuja A investigarlo más A saberlo más A comprenderlo más Y interpretarlo de la manera Como tú decías Lo dejaron allí colgado Así como que Interprétalo como tú quieras Pero esto es nuestra manera De expresar Lo que nosotros pensamos Del mundo Y lo que intentan Sembrar en nosotros La emancipación global Del mal hablar De algún chileno Soy veneno No me bebas No me temas Si eres bueno Soy botero Soy cartel Soy tucumán Soy paradero Fui latinoamericana En cada rincón de mi tintero Fue todo lo que quedó Y después se fueron Yo tengo tu olor Y soy Perú Soy Ecuador Más soy chileno Y soy chilango Soy la cueca Y soy el tango Y vuelo encima De prejuicio falso Forjamos llaves Construimos naves Decían bitacores Llegamos donde nadie Y nadie sabe Solo Rubén Blades No existen fronteras Y el volumen clave Bites criminales Gran canciones antivirales Clavo tras clavo Cadena y esclavo ¿Qué hay de mano en la muerte, señor? Clavo tras clavo Cadena y esclavo ¿A qué le tenemos tanto miedo? Guau, guau, guau Fíjate tú que el final De Doctor Benny Cuando menciona A Rubén Blades Con ese tema Caminando Sobre las fronteras Que existen Cuando dice Tema antivirales Son temas Que al sistema No les importa Que llegue ese mensaje Y tratan como que De bloquear Que se expanda Ese tema Que se ha escuchado Por más personas Que despierte conciencia Y eso es lo que Ellos intentan Aquí trabajar Colocarle el nombre Camaleón Es muy literario Muy profundo Por lo que Acontece Con este animal Cuando utiliza Como mecanismo De defensa Utilizar los colores Como te digo Esconderse Tras cualquier Objeto Colocándose Adoptando el mismo color Como un mecanismo De defensa Para protegerse Cuando se siente miedo O siente que alguien Va a ocasionarle algo Entonces Hablar de De los temas No virales Es algo muy profundo Y algo que está sucediendo Mucho en el sistema En el mundo Y quizás Hasta le corten El El crecer De estos temas Para que no llegue A oído De muchísimas personas Por lo profundo De la letra Que increíble Estos panas Cuando escuchamos A Matías Chinas Que a Doctor Vene A Mente Sabia Cruz Al tema Camaleón Y nos deja Este mensaje Tan profundo Que a través De que se va Construyendo Vas como que Analizando Y sacando Cantidades De punto de vista Cualquier persona Puede detallarlo Describirlo O sacar un punto Objetivo Como lo desee Siempre y cuando Sea el indicado O siempre y cuando Sea lo direccionado A través de este tema Va a ser sumamente Increíble De verdad Que te vuelve La tapa de la cabeza Ponerte a pensar De tal manera De todas estas cosas Que están sucediendo En el mundo Y ellos lo traen A la realidad Desde su punto de vista Y a través De su interpretación Espero que le haya gustado La reacción De este tema Camaleón De la agrupación Mente Sabia Cruz Cinco maravillosos Exponentes Que plasmaron A través de la composición Un mensaje Muy directo Hacia la sociedad Y todo lo que sucede Y acontece En el mundo Del cual Muchísimas personas No deseen Que este mensaje Se expanda Y otras Adquieran Este maravilloso Conocimiento O este mensaje Contundente Que ellos intentaron Interpretar Acá en este tema Espero que le haya gustado La reacción Recuerde suscribirse A la campanita Compartir Regalarnos un like De esa manera Nos ayuda muchísimo Y nosotros sumamente Agradecidos Con todos ustedes Por el amor Y el cariño Que le brindan A nuestro canal Vean nuestra cuenta En Instagram Síguenos Escríbenos Al bien El tema Y el artista Al cual usted desea Que reaccionemos Y con mucho gusto Lo traemos Acá a nuestro canal Recuerde también Que viene El Techi Tour Por primera vez Chiste MC En una gira Por Europa Y lo hace posible Carpio Bent Guaira Productions Y este seguidor Que está por acá O esta persona Que se encuentra por acá Como Calamrina Show Y nuestro equipo de trabajo Son los encargados De producir Esta maravillosa gira En octubre Año 2024 Del exponente Chiste MC Por primera vez En Europa Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Vlade Calamrina Y esto fue una reacción más Por aquí Por aquí Por aquí Por su canal Favorito de las reacciones Calamrina Show Y adiós pues Nos fuimos ¡Bum!